Bienvenidos a un día más a Economía Responsable. Hoy no pensaba hacer ningún vídeo, pero me ha ocurrido una de las cosas más fuertes en cuentas bancarias que he visto en los últimos años. Os lo cuento. Y empiezo porque he leído un comentario en una página web de Tu Capital donde decía una persona que al cumplirse el segundo año con la cuenta online de Kaiser Bank le estaban cobrando comisiones en la tarjeta de débito. Y yo he pensado, bueno, eso es completamente imposible porque la cuenta online de Kaiser Bank ya sabes que analizamos todos los días todas las cuentas, tarjetas, etc. al detalle con lo cual le dije, es imposible. ¿Cómo te van a cobrar 50 euros de comisiones el segundo año por la tarjeta de débito? Porque la tarjeta de débito, como veis en pantalla, esto es una captura de la web de Kaiser Bank tu tarjeta de débito sin comisiones, sin costes con la cuenta aquí veis el documento informativo de comisiones de Kaiser Bank emisión y mantenimiento de la tarjeta de débito asociada a la cuenta online de Kaiser Bank cero comisiones, no pone primer año, no, en ningún sitio, absolutamente en ningún sitio aquí estáis viendo por último la propia información de la tarjeta como cuenta, tarjeta, primer titular, cero euros por tarjeta total que he dicho, bueno, es imposible, voy a llamar a Kaiser Bank y voy a hablar con ellos a ver qué me cuentan he llamado a Kaiser Bank total que me dicen que la cuenta, bueno, que la tarjeta de débito asociada a la cuenta no tiene comisiones, que es completamente cierto y digo, bueno, pero entonces no cobran nada desde el segundo año y dicen, no, no, es que lo que hemos hecho ha sido poner una cuota no una comisión, hemos decidido poner una cuota desde el segundo año de 50 euros, bueno, depende de la tarjeta digo, pero vamos a ver, vosotros tenéis un documento informativo de comisiones que se lo mandáis al Banco de España y la cuota no, o sea, no existe es un concepto que no existe en cuentas bancarias no existen tarjetas de débito si tú vas al Banco de España, las comisiones que te pueden cobrar no existe una cuota o sea, no, no, y me dice, bueno es que es así, es como si tú vas al gimnasio pues por utilizar al gimnasio tienes una cuota y digo, no, tienes una comisión de mantenimiento total que le digo, bueno, no, no pasa nada me puedes decir, por favor, dónde puedo ver la cuota la información en la página web o un documento donde puedo ver esa cuota total que me han colgado o sea, me han colgado y me han dicho, o sea, he vuelto a llamar y me ha vuelto a suceder lo mismo o sea, es como ellos, los operadores que no tienen la culpa de nada saben que, bueno, que están mintiendo y que esa información no debe aparecer en ningún sitio es que no aparece esa información y simplemente es para contaroslo o sea, me ha parecido muy fuerte que un banco tan grande claramente esté ocultando información porque es la realidad no voy a utilizar otras palabras para que luego no pase nada con el canal pero están ocultando información de una forma muy clara y lo que me sorprende es que nunca pase nada o sea, la indefensión que tenemos los ciudadanos si tienes una cuenta online con CaixaBank yo llamaría a CaixaBank para ver o intentar que no te la cobren o cerrar la cuenta en caso de que quieras cerrar la cuenta pero a mí me parece muy fuerte que en la U de CaixaBank no aparezca en ningún sitio me parece muy fuerte que en el documento informativo de comisiones no aparezca me parece muy fuerte que en la propia información tarjeta no aparezca una cuota y me parece muy fuerte que se hayan inventado que se hayan inventado un nuevo concepto para cobrar comisiones en una cuenta que no da ninguna remuneración o sea es que voy más allá o sea, es un vídeo casi denuncia de esto voy más allá o sea, el Banco Central Europeo da intereses a los bancos para que hagan de intermediarios con sus clientes y den una remuneración pues bien estaba antes al 4% y ellos dan 0 ahora está al 3,75 ellos dan 0 no solo no les basta con dar 0 sino que te quitan dinero o sea, se inventan un concepto nuevo de una cuota como si fuera un gimnasio o CaixaBank es que es muy fuerte tenéis que o sea, que tenga CaixaBank que llame porque me ha parecido tan fuerte nunca había visto algo así bueno, pues no sé a ver qué opináis sobre esto yo no entendía nada de verdad cuando leí el comentario he dicho bueno, esto es imposible pero voy a llamar y mi sorpresa ha sido que sí que CaixaBank se ha inventado un nuevo concepto que no aparece en ningún sitio que han decidido no enviárselo al Banco de España ni contarles nada al final pasa lo de siempre CaixaBank el que reclame es posible que le quiten la cuota esta que se han inventado nueva el que no reclame se la harán pagar dentro de dos años le pondrán una multa CaixaBank que ese dinero se quedará por ahí y tú y al final el que no ha reclamado se quedará sin estos 50 euros o seguirá pagándolo durante mucho tiempo es una auténtica vergüenza y que sobre todo la indefensión del ciudadano de es que esto tendría que estar ya quitado el momento en que alguien pone una reclamación así el Banco de España lo sabe esto debería estar ya cancelado pero bueno iba a repasar las condiciones de la cuenta online pero bueno las veis en pantalla porque es que no quiero ni que alguien tenga la mínima posibilidad de abrirse una cuenta donde ocultan información de forma clara a propósito y llamas y hablas con ellos normal y te acaban colgando porque no tienen la información es que ni siquiera tienen la información de dónde viene exactamente esta cuota como si fuera un gimnasio me han dicho textual es que es como si tú vas al gimnasio en fin espero que este vídeo os haya gustado simplemente pues para los que tengáis la cuenta online de Kaisaban pues que bueno pues estáis un poco avisados por cierto hace poco hablando con Unicaja les llamé varias veces y me ha pasado algo muy parecido que ya contaré espero como siempre que este vídeo os haya gustado que tengáis un muy buen día